Trinidad Beita Vargas es docente de la Escuela Holanda en Buenos Aires de Punta Arenas, institución en la que promueve el proyecto denominado Creando Pequeños Escritores. Todo comenzó en el 2008 cuando en conjunto con una docente de informática se hizo un libro con estudiantes de sexto grado. Los chiquitos de 13 años salieron realizados con ese libro que hicieron. Aquí lo tengo a mano, voy a enseñárselo. Este fue el primer libro que se hizo, iniciativa de ellos, se hizo la foto de los niños. Este fue en el 2008. Después de eso nos quedó la idea de hacer un proyecto y lo llamamos Creando Pequeños Escritores. La acogida fue tal que tomaron la decisión de empezar a trabajar en un nuevo proyecto con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto nivel. De esta manera se publicó el primer libro, todos son cuentos originales y las ilustraciones se hicieron por medio de un concurso de dibujos. Ahora ya se está trabajando en un quinto libro que solo le faltan las ilustraciones para publicarlo y ya tienen el proyecto para el sexto libro. Es un trabajo que a menudo es constante, digamos, estar pendiente de los escritos que se hacen. Realmente tenemos quinto, quinto y sexto para este trabajito. A ellos les gusta mucho, incluso ellos me llegan a buscar y me dejan, mi maestra, que les traiga un cuento. Yo los guardo y ahí cuando tengo tiempo se los visito. Y en algún momento tuvimos ayuda para una docente que le guste la literatura que nos ayudara a realizar. Es un proyectito que más que nada es para el desarrollo de la expresión escrita. Algunos de ellos ya los tenemos en la página de la biblioteca de la escuela. Los primeros, nosotros todavía no los hemos incluido, pero la idea es incluirlos. Inicialmente la idea era publicar un libro cada año, sin embargo el proceso se va realizando poco a poco. Porque al inicio teníamos un proyecto de sacar un libro por año. Pero ya después decidimos un libro por cuestión de tiempo, de trabajo, de recursos. Entonces decidimos un libro de varios años. Y sacar un libro. Hay libros de un año, hay libros de tres años y ahí vamos. Esta docente, 54 años de edad, afirma que lo que más la llena es ver cómo los estudiantes se entusiasman. A mí me encanta ver los chiquitos que ellos aprendan a leer cuentos, que aprendan a sacar su parte creativa. Yo me considero una persona creativa y me gusta enseñarles a redactar, enseñarles a componer cuentos. Hubo un tiempo que les enseñaba a bailar típico también, pero ya últimamente mis añitos no me lo permiten. Entonces me conformo con enseñarles a escribir cuentos. Yo siento que esa fue una de los talentos que el diosito por ahí me dejó escondido. Y les gusta escribir, a mí también. Entonces yo les enseño a escribir. A doña Trinidad también le gusta escribir. Publicó un libro titulado Frente al Espejo y ya tiene un segundo que aún no saca. A nivel del circuito también tienen una recopilación de cuentos y poesías denominado Boletín Literario, del cual forma parte. Esta educadora espera continuar adelante con la iniciativa.